Pregunta de desarrollo numérico Suponga que se le da la siguiente información sobre una industria en particular Tenemos la demanda del mercado, la oferta del mercado, el costo total de la empresa y el costo marginal, que es la derivada del costo total Suponga que todas las empresas son idénticas y que el mercado se caracteriza por la competencia perfecta Letra A A, el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, el nivel de producción ofrecido por la empresa y los beneficios de cada empresa Bien, para resolver esta primera pregunta letra A lo que deberíamos hacer es lo siguiente A ver un momento Aquí entonces Primero nos piden el precio y la cantidad de equilibrio Para hallar el precio y la cantidad de equilibrio necesitaríamos primero igualar la oferta y la demanda Entonces copio la oferta, copio la demanda, las voy a igualar y allí me va a salir el precio y cantidad de equilibrio Ahí está la oferta, ahí está la demanda Escribo entonces que la cantidad demandada y la cantidad ofertada en el equilibrio tienen que ser iguales Cantidad demandada igual a la cantidad ofertada en el equilibrio Reemplazo La cantidad demandada es 6500 menos 100 pep Y la cantidad ofertada es 1200 pep Ahora El menos 100 pasa al otro lado sumando Sería entonces 1300 pep El 1300 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo Sería 6500 entre 1300 Hacemos esa división Y si no me equivoco es 5 pero Siempre es mejor ya en este nivel corroborar Sí Entonces ese es el precio No es cualquier precio Ese es el precio de equilibrio Muy bien Ahora ya tenemos el precio de equilibrio Hay que hallar la cantidad de equilibrio Para eso puedo copiar ya sea la cantidad demandada o la cantidad ofertada Va a dar lo mismo Voy a copiar la cantidad ofertada porque veo que es más fácil reemplazar allí Que es 1200 por pep Pero ya sabemos que pep vale 5 Y 1200 por 5 es 6000 Entonces la cantidad La cantidad de equilibrio No ofertada sino de equilibrio Pero también es la ofertada y la demandada al mismo tiempo Es 6000 Entonces ya tengo el precio y la cantidad de equilibrio Ahora me dice el nivel de producción ofrecido por la empresa Ojo El nivel de producción ofrecido por la empresa Para eso Voy a copiar el costo marginal ¿Sí? Para poder saber cuánto produce la empresa Copio el costo marginal ¿Por qué? Nosotros debemos recordar Que en el caso de la empresa Que es de competencia perfecta Y aquí nos dicen que se caracteriza por la competencia perfecta La maximización de beneficios se logra Cuando el precio es igual al costo marginal Y esa igualdad Es al mismo tiempo la función O de oferta inversa Y el precio igual al costo marginal Yo sí sé cuánto es el costo marginal Porque ha sido dato Y si no lo fuera tendríamos que derivar Es 2Q sobre 200 Pero nosotros sabemos cuánto es P P es 5 Entonces el 200 que está abajo dividiendo Pasa al otro lado multiplicando 5 por 200 es 1000 Y el 2 que está multiplicando al Q Pasa al otro lado y divide Es 500 Entonces Q El nivel de producción Q Que produce una empresa en particular Es 500 Entonces ya tengo el precio equilibrio Cantidad de equilibrio El nivel de producción ofrecido por una sola empresa Y me faltan los beneficios de la empresa Para hallar los beneficios Tendríamos que hacer lo siguiente Tendríamos que hallar el ingreso Que es el precio multiplicado por la cantidad El precio de mercado Ya sabemos que es 5 La cantidad ya sabemos que es 500 5 por 500 sería 2500 Ese es el ingreso Falta el costo Pero el costo total también ha sido un dato Está acá al inicio Entonces copio el costo total A ver, a ver un momento Ya Ahí está Ese es el costo total Entonces en ese costo total Reemplazo Reemplazo que la empresa está produciendo 500 unidades Y va a ser igual entonces A 722 Más Q al cuadrado Pero Q es 500 Elevado al cuadrado Sobre 200 Eso Lo ingreso en la calculadora Sería entonces A ver 722 Más 500 Elevado al cuadrado Dividido entre 200 Eso es 1972 Ese es el costo 1972 Ahora El beneficio que se escribe con la letra PI El beneficio de haber producido 500 unidades Va a ser igual al ingreso Que es 2500 Menos el costo 1972 Y esa resta ¿Cuánto es? 2.500 Menos 1972 Y eso nos da 528 Entonces Ese es el beneficio El beneficio de esta empresa Es 528 Ya tenemos entonces Toda la solución de la letra A El precio equilibrio La cantidad de equilibrio El nivel de producción De cada empresa Y el beneficio de cada empresa Ya está la primera Vayamos ahora A la letra B La letra B nos dice La letra B nos dice Sería de esperarse Sería de esperar Que entraran O salieran Empresas De la industria A largo plazo Explique su respuesta Y qué efecto Producirá la entrada O salida En el equilibrio De mercado Bueno Aquí Es bastante sencillo Dar respuesta A esta pregunta ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto Que en el corto plazo Lo que hemos hallado Hace un momento El beneficio De corto plazo Es positivo Entonces nosotros Diremos lo siguiente No Diremos Los beneficios Los beneficios Extraordinarios De corto plazo Son un incentivo Son un incentivo Para el ingreso Para el ingreso Para el ingreso De nuevas empresas De nuevas empresas Al mercado Ya está Entonces la pregunta Era esa Sería de esperar Que entren o salieran Van a entrar Nuevas empresas Porque hay beneficio Positivo Y eso es un incentivo ¿Qué efecto Producirá la entrada O la salida En el equilibrio Del mercado? Ah, entonces nosotros diríamos El ingreso De nuevas empresas ¿No? O la entrada En todo caso El ingreso De nuevas empresas Traerá consigo Una mayor oferta Y esta A su vez Modificará Modificará El equilibrio Del mercado Reduciendo el precio Reduciendo el precio Y aumentando La cantidad De equilibrio Hasta Lograr Que los beneficios De cada Una De las Empresas Sea Normal Es decir Sea cero A largo plazo Entonces Estos beneficios Positivos De 528 A corto plazo Son un incentivo Para que nuevos Empresarios Quieran entrar A esta industria Y a medida Que vayan entrando La oferta Del mercado Va a ir aumentando Se va a ir trasladando Hacia la derecha Y eso va a reducir El precio Y va a aumentar La cantidad Intercambiada Entonces Cada empresa Tendrá cada vez Menos beneficios Menos beneficios Hasta llegar a un beneficio Que sea normal Es decir Cero Ya en el largo plazo Cuando el beneficio Es cero Ninguna empresa Querrá entrar O querrá salir Allí es donde Se alcanza Pues el equilibrio De largo plazo Esa sería la respuesta A la letra B Luego Letra C Nos dice A ver La letra C Dice Un momento Bien A ver La letra C Nos dice ¿Cuál es el precio Más bajo Al que cada empresa Vendería su producto A largo plazo? ¿Los beneficios son positivos? ¿Negativos? ¿Nulos? Explique su respuesta Bueno Lo que compete Al precio Es muy fácil Decimos El precio De largo plazo En competencia Perfecta El precio No Los beneficios Los beneficios De largo plazo En competencia Perfecta Siempre Serán Normales Es decir Siempre Serán Cero Esto Debido Al ingreso O salida De empresas Por la falta De barreras ¿No? Entonces Siempre Siempre En competencia Perfecta El beneficio Va a ser Cero Siempre ¿No? Y eso es porque Las empresas Van entrando Saliendo Conforme los beneficios De corto plazo Representen Un incentivo Para el ingreso O salida Luego Nos dicen ¿Cuál es el precio Más bajo Al que cada empresa Venderá su Producto? No hay realmente Un precio Más bajo Sino lo que Tenemos aquí Es un precio Al cual se vende Y ese precio Al cual se vende Es donde el beneficio Es cero Para que el beneficio Sea cero Sabemos que Se debe cumplir Lo siguiente Al menos en este caso Se debería cumplir Que El precio Sea igual Al costo medio Y no es un costo Medio cualquiera Es un costo Medio mínimo Ahora En competencia Perfecta Recordemos Que el precio Es a su vez El costo marginal Según la condición De maximización Y estos dos datos En total A cada uno de ellos Lo he dividido Entre Q 722 Entre Q Y aquí Al Q cuadrado 200 Lo divido entre Q El Q cuadrado Con el Q de abajo Restan los exponentes Queda Q que da Q a la uno Y esto es lo que Debo resolver Y esto es lo que debo resolver ¿Qué puedo hacer? Muy fácil Lo que está al lado derecho Pasa restando Sería Menos Q Sobre 200 Son fracciones homogéneas Tienen el mismo denominador Entonces resto los numeradores Sería Menos Q Dos veces Q Menos una vez Q Es una sola vez Q Multiplico en aspa El Q que está abajo Pasa y multiplica Sería Q por Q Q cuadrado Y del otro lado Sería 200 Multiplicado Por 722 Y el cuadrado del Q Pasa al otro lado Como raíz Entonces Q Sería Raíz cuadrada De 200 Multiplicado Por 722 ¿Cuánto valdría Q? O sea Este va a ser El nivel de producción De largo plazo Sería Raíz cuadrada De 200 Por 722 Nos da exactamente 380 Este es el nivel De producción óptimo De largo plazo Pero no te pidieron eso Te pidieron el precio Es verdad Pero recordemos Que el precio Es el costo marginal Entonces Simplemente Recuerdo Cuánto era el costo marginal Y recordamos muy bien Porque es dato Que es dos veces Q sobre 200 Y reemplazamos allí Pues que Q El Q de largo plazo Es 380 Así Opero todo eso Con la calculadora Sería Dos por 380 Sobre 200 Y eso da 3.8 Ese Es el precio De largo plazo ¿No? Y si nos hubieran pedido El nivel de producción Ya lo tenemos también Entonces Ese es el precio De largo plazo A ese precio La empresa va a vender El producto a largo plazo No lo puede vender a menos Porque ya entraría a pérdidas Y no lo puede vender a más Porque generaría ganancias Y haría que más empresas ingresen Entonces Este es el precio Al cual debe vender Muy bien Seguimos Letra D Y última Nos dice ¿Cuál es el precio Ahí está Nos dice ¿Cuál es el precio Más bajo Al que cada empresa Vendería su producto A corto plazo? ¿Son los beneficios Positivos Negativos O nulos A este precio? Explique su respuesta Recordemos Que En el corto plazo Si decimos En el corto plazo El precio Más bajo Al cual Se vende El producto Es el precio De cierre ¿No? Donde El precio Es igual Al costo marginal Y es igual Al costo variable medio Donde el precio Es igual Al costo marginal Y al costo variable medio Y los beneficios Y los beneficios Son negativos Porque Se pierde La totalidad De los costos fijos Eso hay que saberlo Solo por teoría No solo por teoría A corto plazo El precio Más bajo Al cual se puede vender Es el precio De indiferencia O precio de cierre Y en este precio De indiferencia O de cierre El beneficio Es negativo Porque la empresa Está perdiendo La totalidad De sus costos fijos Ahora ¿Qué hacemos? Simplemente Para eso Como allí dice Igualamos el costo marginal Con el costo variable medio Costo marginal Con costo variable medio El costo marginal Es 2Q Sobre 200 Entonces aquí ponemos 2Q Sobre 200 Y el costo variable medio Para eso voy a copiar El costo total Aquí está el costo total Ese costo total Solamente la parte variable Lo divido entre Q Me quedaría entonces Q Sobre 200 Así No porque la parte variable Es solamente Q cuadrado Sobre 200 Eso lo divido entre Q Me queda Q sobre 200 El Q sobre 200 Lo paso a restar Al otro lado Así 2Q sobre 200 Menos 1Q sobre 200 Me queda 1Q sobre 200 El 200 pasa y multiplica Q vale 0 O sea que la cantidad mínima Que la empresa puede producir Es 0 Pero no nos piden eso Nos piden el precio Recordemos que el precio En competencia perfecta Siempre va a ser El costo marginal Y en este caso Recordemos que el costo marginal Es 2 veces Q Sobre 200 Pero si Q vale 0 El precio va a ser 0 O sea Si claro Si Q vale 0 En este caso El precio va a ser 0 Entonces ese es el precio Ese sería el precio mínimo Al cual se puede vender El producto En el corto plazo Ahora La pregunta es ¿Cómo son los beneficios? El ingreso total Va a ser 0 Porque si vendo Una cantidad 0 El ingreso que genero Es 0 Pero si en el costo total Yo reemplazo Que Q vale 0 Esto se eliminará Pero el 722 no Y al momento Que yo reste Para hallar los beneficios Reste ingreso Menos costo total El ingreso Sabemos que es 0 Lo que acabamos de mencionar Ahí es 0 Y el costo total Es 722 Que es la parte fija Y 0 Menos 722 Es menos 722 Entonces ese sería El beneficio ¿No? Y la pregunta era esa ¿Cuál era el precio más bajo? 0 ¿Cuánto es el beneficio En ese precio? Negativo Que ya lo sabíamos De manera anticipada En el corto plazo Y esa Ya era la última pregunta Espero que esta pregunta Y su solución Se haya entendido Y nos veamos En una próxima oportunidad Chau chau